Si es que llego, tío, si tengo que llegar, ¿ves cómo llego? Ve avanzando. Vale, hay uno en los trenes, Amper. Aquí uno entre medio de los trenes. Vale. ¿La izquierda, no? Si, si, está ahí en el tren, agachado. Claro. ¿Has visto? ¿Has visto? Te he metido mucha, eh. ¿Qué se ha? Está adentro el tren. ¿Ha matado? No, no se ha metido. Bueno. ¿Viene otro? ¿Viene otro? ¿Se está apuntando? Lo mato yo, eh. Lo mato yo. Lo mato yo. Lo tiene aquí dentro. No puedo disparar. Le aguanto. Buena. ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿La soma? ¿Muerto? ¿Doble mocha? Ya. Creo que no hay más, eh. Ahora la aspa es que vigilo, joder. Va a salir el chivato. Voy yo para adentro. Ya está, no. ¿Se la han hecho? ¿Tienen las cajas? Ahora te digo, si tienen roja y dos y azul y verde. Buah, pues, huye. Huye, ma friend. Huye, ma friend. La termino yo. Huye, hiro. Pero... Falta por lutar. Estoy llegando yo. Estoy entrenando también, ¿vale? Creo que ese se lo han hecho, eh. No, no han llegado al final, eh. No llevan cosas de caza, tucho. Vale, están aquí. Lo sigo. Airdrop. Mierda. Tema mierda. Solo no puedo salir, eh. Llevo mucha... No, 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 no. No está el otro arriba. Conmigo, ok. Los negros me voy a meter aquí dentro. Vámonos. ¿Va a ir full vida? Sí. Sí, sí, llevo yo seis, siete. Jeringa yo. Mira dirección la casa de los pesados. Ahí recto, N. La base esta me recuerda a una que... ¿Te acuerdas, Jaime? Sí. Nos fuimos a abrir una base en la nieve, tío. La casa full open. Una pedazo de cer que flipas. Estás durmiendo la casa entera open. Y espérate que está el camino, va. Camino, va. Mira una caja. Mira una caja con piedra, azufre. Jaime. ¿Qué es eso lo de Lely? Yo. Jaime. Sí. ¿Le damos? ¿Ya de ya? Sí, sí, ya de ya. Hay una caja... En una caja... En una caja explosiva. Trate... Trate... Dios doce pepo y la explosivilla es que hay un semi. Y tráeme un arma para mí, tío, que esta está hecha a polvo. Yo creo que no está en la idea, eh. Detrás, detrás, David. Tras pepo más. Jaime. Sí, yo voy a por este. Vale. David, rompe este armario desde arriba. ¿Dónde? Te guardaría explosivas para la puerta, eh. ¿Y este armario? Para poder cerrarnos luego. Solo hay uno, eh, eh... Lo que... Se pone el armario arriba. Se pone el armario arriba, el todo, bro. Tú no te preocupes. No, 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 romperlo, romperlo. El anticrifeo se no hace nada. Rompelo, rompelo, David, que son 7-8 explosivas, bro. Pero es que no lo veo. Aquí, donde estoy yo, en el... En el W, abajo. Vale, sí, a ver. ¿Me ves? Sí, sí. A ver, ya. Rompe lo que es lo único que hay y nos podemos cerrar de una. No, 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 no llego. Tiene materiales porque veo sacos. Ahora están explosivos y trae boca. Ahí va. ¿Tú tiras explosivos? Yo no. Estaremos tirados todos a ti. Ya, bro, yo no tengo todas las explosivas, bro. Toma, tomo. ¿Ya la metió Pepo, no? Sí, no, durmiendo. Aquí hay cosas. Ropa, caja. Aquí hay una doble escopeta. Roja y eso hay ahí. Pepo, Pepo, ahí. Mete, Pepo. Ahí roja, ¿eh? Mete. Pepo, Pepo, primo. Sí. C4, C4, C4. Pepo, ahí vuelo yo con el Pepo, primo. Cuál, mete el C4. Claro. Mira, David. Está aquí, David. Bien. Level 2. Aquí durmiendo dos más. Escúchame, el arma está aquí detrás. Mira, Thompson, Kazuki. SMC. Tiene tela. ¿Qué? El arma está aquí detrás. Sí, sí. No, Pepo, tírate vos desde arriba, David. La esquina donde le meto. Tú tranqui, te voy a poner yo ahí la solución. Espérate. Tiene un plano. Vamos a ver. Hay que tener un plano, David Martito. Tíralo. Así. Pum. En el fondo. Venga. ¿Losivas? Quedan cuatro. ¿Quedan cuatro? Ahí. Guau. Bueno, tío, tira Pepo, tío. Level 3. Ya está todo open. Mucho farmeo, ¿eh? Mucho farmeo. Mucho hashi. Pica pica. Que olista. Arma en el fondo. Mira, volt y todo. Vale, hago... Bastante metal quemado. Está bien, está bien. Uh, mira, 5K de polvo por aquí. Hago puerta. Pagao, bro. Una por de puerta hago. Coda. Uh, mira cuánto logrado aquí escondido. Oh, my God. Bien, ¿eh? Dos mil seiscientos de lograr ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seiscientos. De pólvora. Peto, peta. Yo me voy ya con él. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? La casa. ¿Qué? La casa, la casa, la casa, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Sí, 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 sí. Vale, me voy a kill. Sí, 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 sí. Se da uno kill, pero ahora es dirección casa. Yo me da kill. Yo me da kill. Creo que no me equivoque, tío. Sí, nos están rodeando, nos están rodeando. Sí, 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 sí. Estoy cerrando, ¿eh, bro? Hostia, en esta casa está... Me voy a coger tu equipo, todo. Vale, vale. Cójelo, cójelo. Están petando abajo. Están petando abajo. ¿Dónde está la jeringa que tenía el borde encima? La movidera. Arriba, 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 arriba. Arriba está la jeringa. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Tenéis sacos de esta casa? ¿Tenéis sacos de esta casa? En aquella, no. O... Pro que le den por culo a esta casa, tío. Muerto uno. Full death. Tengo balas. Son dos más, son dos más. Estoy muerto, estoy muerto. Arriba en el pasillo Wanda. ¿Me voy a levantar? Eh, eh, los picks, los picks. ¿Dónde han llegado ellos? ¿Se han llegado a la casa ya? No, están entrando para adentro. Me ha tirado un pepo, me ha tirado un pepo, me ha tirado un pepo. ¿Han muerto? Sí, me ha tirado un pepo, el colega. Vencía que iba a Wanda, eh. Tengo un cooldown. Tengo un cooldown, estoy. Nada, me está subiendo ya. Uno full death, eh. Son solo dos más, eh. ¿Y los pepo, Jaime? Eh, en uno de los lurros. ¿Y tienen lanza pepo? Eh, no sé. Yo llevo, me voy a llevar tres pepos desde aquí. Vale, y ponte en el techo y matalos, tío. Sí, tío, han tirado como 20 C4 ya. ¿Quién está vivo? Me he muerto. Hostia, no te he. Eh, bro, déjame bala. ¿Cómo? Déjame bala, bro. Te he tirado solo, te he tirado un stab. Me ha tirado un pepo, me ha tirado un pepo, eh. Ese yo, ese yo. Tío, hay que ver. No te he visto, tú. Me ha roto ya el saco y todo, creo, tío. No me tire ese pepo, tío. No te he visto, Tore. Jue, era la única oportunidad que había ya, eh. Va entre uno por fuera, eh. Quiero que lo mato. ¿Me looteaste? ¿Me looteaste? Me he muerto. Están ahí, están ahí los dos, están ahí los dos, tío. Hace falta los pepos del Jaime, tío. Vale, déjalo. Están ahí los dos. Me hace falta un deso de madera. Argo no hay nada. La putada, tío. No te he visto, tío. No, no, si no sé por qué me mates tú. Unos pepillo y para defender era el clave, tío. Yo estaba viendo los peps, el peps, he visto que he visto las patas y le tirado. ¿Ellos pueden meterse en los peps? No. No. En los peps, digo, dentro de casa. No. No. Ellos están en los pasillos, el Jaime. Le están tirando ya lo que tiene, que no tienen nada. Ponle puertas, Tore, grifealo. Yo le estoy poniendo puertas, bro. Lo estoy grifeando. Me voy a morir de frío. Toma, te doy eso, te doy eso. Ponte la ropa que puedo. Dame el pepo, dame el pepo, que estoy muy loco. Dámelo. Toma, toma. Pero no dejas nada abierto, bro. Toma la arma. No dejas nada abierto, bro. Toma la arma, me cago en todo. No dejas nada abierto, tú vas cerrando, ¿vale? Chúbete, tú vas cerrando. Aquí tienes ropa, bro. Gabi, agáchate aquí. Le he pegado uno, queda solo uno. Queda solo uno. Vale, pues ya está. ¡Ah, muerto! ¡Woo! He matado uno, eh, con el pepo. ¿Que queda otro? Sí, sí, queda otro. He matado uno con el pepo. Hace eran tres. ¡Súbeme, súbeme! Agáchate ahí, agáchate ahí. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí de pie. Pero apaga eso, desgraciado. ¡Muerto, muerto, 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 muerto. Lleva un pólvora, C4, AK. Ya está. Ya ves que se han llegado arriba, ¿sabes? Han destrozado todas las cajas, eh. ¡Eh, uno fuera el capón! ¡Adiós! ¿Hay uno por acampado? Sí, con el lobo, con el lobo. Es el capón de piedra. Pero la caja se está cerrada, ¿no? Sí, sí, el capón de piedra. No imagínate si está lejos. Es profit, guys. Profit. Yo sabía que iba a haber. Offliner. Pero tenía presencia en sí mismo. Offliner. Ha ido fuera. ¿Leli? ¿Está yo? ¿Nos quitan el heli? Mátalo, matalo, matalo, matalo. Muerto. ¡Muerto, muerto! ¡Buena, tu polla! ¡Tiene el i-vivo! Hay uno fue el campón, ¿eh? ¡Sargo, eh! ¿Está caído dentro el cuerpo del pavo ese? ¿Está caído dentro? Hay que petarle al mare de antiguo, ¿eh? ¿Tienes su cuerpo? ¡Ares con cabeza que lleva a voltear! ¡Una! ¡Dos! ¡Arde arriba! ¡Muerto! ¿Estoy aquí? De hecho, tiene que estar muerto. ¡A la puerta, a la puerta, Jesse! ¡A la puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora salió! ¡Lleva a Jesse! ¡Está muy tomado! Vale. ¡Está vuelto a entrar! ¡Estamos mirando a la puerta, eh! ¡Está metido dentro de la isla, eh! ¡Vale, hay una FK! ¡Déjame, Tore! ¡Hay una FK! ¡Quítate! ¿Viste de escalera o qué? ¡Joder, Steve! ¡Borde, no te pongas de atrás! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, loco! ¡Saco, saco! ¡Apunta, saco! ¡Ya está! ¡Son las camas esas, eh! ¡Apunta, borde! ¡Me curo! ¡No, si no son las camas! ¡Lo que no quiero es que no se acabe de la isla! ¡Lista! ¡No, muerto! ¡El de la isla! ¡Iba de negro el... 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 El de la isla! ¡Entero de negro! ¡Sí, entero! Entonces está ahí. Vale, hay pica-pica. ¡Empezad a picar! Aquí tenéis pica-pica. Yo os cubro. ¿Vale? ¡Voy! ¡Muerto! ¡Empieza a picar la pared! ¡Y uno que cubra la salida! ¡Que no salga! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy fuera! ¿Hay paso seguro en la base? ¡Sí, sí! ¡Estás seguro, eh! Aquí hay tres casas de madera. El pavo lleva un montón de piedras encima. ¡Que no salga! ¡Que no pica-pica ya! ¡Poy ya no lo he encontrado! ¡Cubrirle, cubrirle, eh! ¡Cubrirle! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Ah, me voy a... ¡Ya no hace falta como pique! ¡No lo sé! ¡No! ¡Sí, por ser de pago nuevo o algo, ¿no? ¡Pícalo, pícalo y le chapa a la puerta! ¡Pícalo y le chapa a la puerta! ¿Quién ha abierto la puerta? ¡No! ¡Qué lleva encima! ¡Azumbre! ¡Poco azumbre! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, si ha sido así, dejar un pedazo de like que no cuesta nada, chavales. Suscribiros si no estáis suscritos y activar la campana para estar atentos a todos mis vídeos. También quiero agradecer en especial a Borja, Tatochón, Jani, Nepro, Iker, Scorpion, Pepega, Eric, Marcos, Java, Matías, Franco, Joaquín, Agustín, Leonardo, El Majadero, Manuel Maldonado, Anarco, Diego... Muchísimas gracias a todos los que comentáis siempre en mis vídeos. Agradezco un montón vuestro apoyo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y si tenéis ganas del próximo vídeo. También deciros que voy a volver a streamear en mi canal de Twitch. Así que ya sabéis, pasaros por mi canal, lo tenéis en la descripción. Dejadme un buen follow. Y a ver si pasáis en uno de mis directos a saludarme. Que nada más que deciros, chavales, nos vemos en el próximo vídeo.